¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? ¡Trenecito! ¡Hola, oruga! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Eli! ¡Hola, pájaro bebé! ¡Miren! ¿Qué es eso? ¡Es una nave espacial! ¡Y se dirige al mundo de Pocoyo! ¡Espero que vengan en Son de Paz! ¡Bueno, al menos son educados! ¡No te asustes, Pato! ¡Si no pasa nada! ¡Pato es muy sensible! ¡Ja, ja! ¡Parece que le has gustado, Eli! ¡Pocoyo, Eli y Pato tienen algo que contarte! ¡Acaban de ver una nave espacial! ¡Ahí está! ¡Pocoyo no me cree! ¿Pueden decirle a Pocoyo dónde está la nave espacial? ¡Dentro de ti! ¡Está dentro de ti! ¡Está dentro de ti! ¡Miren! ¡Miren! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche muy, eh, muy pequeño! ¡Tarán! ¡Son extraterrestres! ¡Extraterrestres acróbatas! ¡La verdad es que son simpatiquísimos! ¡Aplaudamos a nuestros nuevos amigos! ¡Aplaudamos a nuestros nuevos amigos! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Es el circo de los hermanos Marciano! ¿Circo? ¿Sí? ¿No sabes lo que es un circo, Pocoyo? ¿Circo? ¡Sí! ¡Penduro circo! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Es un circo! Bueno, sí! Bueno, sí, es un circo bastante pequeño… ¡Á! ¿El mando espacial? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Es un circo de verdad! ¡Miren! ¡Pato encontró el mando espacial! Nuestros amigos dicen que no es un juguete. Que si te equivocas de botón, puedes llegar a destruir todo el universo. ¿Y el circo? Comprendo. Dicen que primero tienen que ensayar, así que tenemos que irnos. ¿Qué pasa, Ellie? ¿Quieres quedarte a ver el ensayo? Puede que si le pedimos el favor nos dejen quedarnos. Por favor, ¿podemos quedarnos? ¡Queremos verlo! ¡Queremos verlo! ¡Fantástico! ¡Podemos quedarnos! ¡Y ahora les presentamos el extraterrestre más fuerte de la galaxia! Ellie dice que tus pesas son muy bonitas. ¡Son tan pequeñitas! ¡Ahí va! ¡Bravo! ¡Aplaudamos todos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! En vez de que los enfermos... ¡Aplaudamos todos! ¡Y ahora el trampolín de la muerte! ¿Qué pasa, Pato? ¿No te parece muy alto? ¡Qué fría está el agua! Y ahora, ¡el gran número final! ¡Qué fría está el agua! 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 ¡Ah, claro! ¡Qué fría está el agua! 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 ¡Parece que también les gusta el circo! ¡Adiós! 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 ¡Ya tendremos tiempo de sobra para preparar el espectáculo! ¡Oh, no! ¡Los malhumorados han encontrado el circo, Pocoyo! ¡Dice que alguien ha estado jugando con sus cosas y ahora nada tiene el tamaño adecuado! ¡Y que alguien se ha llevado el mando! ¡Eli, Pato, 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 Pato. ¡Oh, ahí están! ¡Y están agrandando todo! ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡A Eli no le gusta que jueguen con su muñeca! ¡Vamos! 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 ¡Esto se volvió un caos! ¡Que alguien haga algo, por favor! ¡Pani! ¡Hola, Pocoyo! ¡Menos mal que llegaste! ¡Malos! ¡Malos! ¿Tú vas a devolver el mando? ¡Gracias, Pocoyo! ¡No sé qué habría pasado si no hubieras llegado! ¡No estarás pensando! ¡Corre, Pato! ¡Corre! ¡Malos! ¡Malos! ¡Oh, no! ¡Los hermanos marcianos se han encogido! ¿Rompieron su mando espacial? ¡Y hay una carpa llena de extraterrestres malhumorados esperando a que empiece la función! ¡No hay problema! ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Que tienes una idea? ¡Tatán! ¿Que te vas a encargar del espectáculo? ¡Penco! 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 ¡Eres todos! ¡Con todos ustedes! ¡Pulpo! ¡Eres tú! ¡Malamarista! ¡Adelante Pulpo! ¡Fantástico Pulpo! ¡Eres el mejor! Y ahora, en el centro de la pista... ¡Pato el Payaso! ¡Parece que a los malhumorados no les gustan los números de baile! ¡Eli! ¿Eli? ¡Ah, sí, sí, Eli! ¡La forzuda! ¡Papá! ¡Fantástico! ¡Gracias, Eli! ¡Número final! ¡Como número final! ¡El intrépido Pato! Y a su mano derecha, su asistente sonámbulo, Pájaro Dormilón, acompañados por la velozísima oruga motorizada, junto con el proyectil con alas, Pájaro Bebé y Lula, nuestro temido león. ¡Y Pulpo! ¡No nos olvidemos de Pulpo! ¡Y en lo alto del trampolín, Eli! ¡Y Pocoyo! ¡Con los ojos vendados en el balancín! ¡Oh! ¡Y este nuevo ap año! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Lula se ha bebido toda el agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Qué gran final! ¡Y por fin! ¡El mando espacial ya está listo! ¡Bravo! ¡Hurra por el circo de los hermanos Marciano! ¡Y hurra por ayudar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, todos! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¡Circo! ¿Un circo? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Malabarista! ¿Un malabarista? ¡Acróbata! ¡Un acróbata! ¡Payaso! ¿Un payaso? ¡Guau! ¡Que comience la función! Los cuentos de Pocoyo Hola Pocoyo, ¿qué es eso? ¿Cuánto? Érase una vez, había un dinosaurio que fue al zoológico El dinosaurio se estaba divirtiendo mucho Y llamó a su amiga la hormiga El dinosaurio le pidió a la hormiga que fuera al zoológico La hormiga fue al zoológico, pero el dinosaurio no estaba ahí Porque estaba en el museo El dinosaurio se estaba divirtiendo mucho Y llamó a su amiga la hormiga Le pidió a la hormiga que fuera al museo La hormiga fue al museo, pero el dinosaurio no estaba ahí Porque estaba en el cine Le gustó tanto la película que llamó a su amiga la hormiga Le pidió que fuera al cine Entonces el dinosaurio y la hormiga vieron la película juntos La película se trataba de un zoológico Un museo Y dos amigos en el cine Fin Ahora presentamos a Pocoyo, el malabarista ¡Wow! ¡Ups! Oh cielo Y ahora, ¡Eli, la acróbata! ¡Increíble! Damas y caballeros, ¡Pato, el payaso! ¡Muy divertido! ¡Qué circo tan divertido! ¡La rueda de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color del día es... ¡El blanco! ¡Todos busquen algo blanco! ¿Algo blanco? ¿Qué pueden encontrar? Bien, veamos las fotos Un hongo blanco Una taza blanca Un plato blanco ¡Bien! ¡Sigan buscando cosas blancas! Una computadora ¡Sí, es blanca! Una almohada blanca ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Alguien sabe qué es? ¡Un oso blanco! ¡Un oso blanco! ¡Muy bien! ¡Hurra por el blanco! ¡Hurra por el blanco! ¡Hola, chicos! ¡Jeje! ¿Qué hacen? ¡Eh! ¡Entradas! ¡Tienen entradas para el... ¡Circo! ¡Damas y caballeros! ¡Niños y niñas! ¡Pocoyo se enorgullece en presentar... ¡Eli! ¿Alguien me puede decir que es Eli? ¡Atróbala! ¡Así es! ¡Pato! ¿Y qué es Pato? ¡Payazo! ¡Pato es un payaso! ¡Pocoyo! ¿Qué es Pocoyo? ¡Malabarista! ¡Es un malabarista! ¡Qué circo tan divertido! ¡Vamos a cantar! ¡Bienvenidos al circo! ¿Listos para la función? ¡Sí! ¡Hay un malabarista! ¡Jugando con pelotas! ¡Pelotas! ¡Tenemos un acróbata! ¡Que vuela en las alturas! ¡También verás! ¡Un lindo payasito! ¡Que te hará reír! ¡Bienvenido al circo! ¡Donde te divertirás! ¡Malabarista! ¡Acróbata! ¡Payazo! ¡Payazo! ¡Sí! ¡Payazo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buseo! ¡Payazo! ¡Soyonco! ¡Circo! ¡Circo! ¡Bienvenido al circo! ¡Te divertite! ¡Divertite! 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 ¡Divertiró! ¡Payazo! ¡Divertite! 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 La Banda de Pocoyo Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué tienes en la caja? Una trompeta. Trompeta. ¿Sabes qué hacer con una trompeta? Sombrero. No, la trompeta no te la pones. No, no puedes ver a través de ella. ¡Así es! Eso es lo que haces con una trompeta. La soplas para tocarla. ¡Oh! Y un tambor. Una guitarra. ¡Estupendo! ¡Toco! Oh, tal vez necesites un poco de ayuda. Amigos. ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu computadora. ¡Ruido fuerte! ¡Ruido fuerte! ¡Eli está buscando cosas ruidosas! ¡Ruido fuerte! Sí, es ruido fuerte. ¡Bastante fuerte! ¡Más, más, 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 bajito. Ahora Pocoyo quiere que busques bajito. ¡Bajito! ¡Muy, muy, muy bajito! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli. ¡Muy bien! ¡Y ahora presentamos la banda de Pocoyo! ¡Eli! ¿Alguien puede decirme qué está tocando Eli? ¡La guitarra! ¡Está tocando la guitarra! ¡Así es! ¡Eli está tocando la guitarra! ¡Y Pato! ¡Ah! ¿Qué está tocando? ¡El tambor! ¡Pato está tocando el tambor! ¡Así es! ¡Un tambor! ¡Y ahora Pocoyo! ¿Qué está tocando Pocoyo? ¡La trompeta! ¡Está tocando la trompeta! ¡La trompeta! ¡Así es! ¡Bien, amigos! ¡Empiecen! ¡Oh! ¡Juguemos con figuras! Un triángulo ¡Triángulo! Un cuadrado ¡Cuadrado! Un círculo ¡Círculo! Triángulo Cuadrado ¡Círculo! ¡Oh! ¿Qué es esto, Pocoyo? ¡Pecé! Veo que armaste un tren con un triángulo círculos y cuadrados ¡Avión! ¡Un avión! ¿Alguien puede decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son estos? ¡Triángulos! ¿Qué es esto? ¡Un círculo! ¿Y estos? ¡Cuadrados! Triángulo Cuadrado Círculo Hay demasiado ruido ¡Pocoyo! ¿Podrías? ¡Pato! ¡Eso suena muy mal! ¡Silencio! ¡Pocoyo! ¡Lo siento! ¡Pero había demasiado ruido! ¡Espera! ¡Guitarra! ¡Dambor! ¡Y trompeta! ¡Mucho mejor! ¿Ves lo que sucede cuando todos tocan juntos? ¡Tocan música hermosa! ¡Vamos a cantar! ¡Guitarra! 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 ¡Trompeta! ¡Trompeta! ¡Guitarra! ¡Trompeta! ¡Tambor! 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 ¡Trompeta! ¡Trompeta! ¡Guitarra! ¡Bajito! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bajito! ¡Fuerte! 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 Pocoyo Mago ¡Hola Pocoyo! ¡Hola! ¿Ese es tu sombrero mágico? ¡Sí! ¿Vas a hacer un truco? ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Pato! Pato, Pocoyo quiere mostrarte un truco de magia. ¡Esto va a estar divertido! ¡Tadá! ¡Mira bien Pato! ¡Dedos! 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 ¡Todos digan dedos! ¡Dedos! ¡Abra, cadabra! ¡Ah! ¿Dónde están tus dedos? ¡Desaparecieron! ¡Oh no! Los cuentos de Pocoyo Los cuentos de Pocoyo ¡Hola Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! Érase una vez El dinosaurio y la hormiga Estaban jugando juntos Cuando de repente ¡Apareció un fantasma! Y después Desapareció La hormiga y el dinosaurio salieron a montar en bicicleta Entonces ¡El fantasma apareció de nuevo! Y después Desapareció Estaban disfrutando de un picnic ¡Y el fantasma apareció! Entonces desapareció con un emparedado Estaban jugando naipes ¡El fantasma apareció de nuevo! Y luego Desapareció Se fueron en avión ¡Pero el fantasma apareció ahí también! Después Desapareció Entonces Un día Cuando apareció el fantasma Todos jugaron a ser fantasma Y se divirtieron mucho juntos ¡Fin! ¡Ah! ¡Es pájaro bebé! ¡Ve con pato! ¡Rápido! ¡Poco Job! ¡El pájaro bebé también quiere ver un truco! ¡Mira! ¡Poco Job va a hacer otro truco! ¡Mano! ¡Una mano! ¡Sí! ¡Tú! ¡Todos digan mano! ¡Mano! ¡Mano! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡No está! ¡La mano de Poco Job! ¡Desapareció! ¡Oh cielos! ¡Abra cadabra! ¡Animales Punto a Punto! Hola Pocoyo Oh! Veo que te estás concentrando en ese dibujo ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? No, conectemos más puntos. ¿Y ahora sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Quién le puede decir a Pocoyo qué es eso? ¡Un hipopótamo! ¡Un hipopótamo! ¡Hipopótamo! ¡Es un hipopótamo! ¡Es oruga! ¡Ups! ¡Pocoyo, oruga también quiere ver un truco! ¡Pie! Bien, todos digan pie. ¡Pie, pie! ¡El pie de Pocoyo desapareció! ¡Increíble! ¡Ah, ya veo! ¡Así es como lo haces! ¡El pie de Pocoyo no desapareció realmente! ¿Qué dices, Pato? ¿Dices que ya lo sabías? ¡Qué divertido! ¡Burra por la magia! 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 ¡Vamos a cantar! Puedes ver mis dedos y desaparecer Puedes ver mi mano y desaparecer Puedes ver mi pie y desaparecer Y aparecen de nuevo ¡Es como una magia! ¡Mano! ¡Joder! ¡Burra por la magia! ¡Mano! ¡Pedos! Puedes ver mis dedos y desaparecer Puedes ver mi mano y desaparecer Puedes ver mi pie y desaparecer Y aparecen en mi po, es como una magia ¡La fiesta de la orquesta pelota! ¡Hola chicos! ¿Qué vais a hacer hoy? Lo siento, lo siento, no quería interrumpir ¡Claro! ¡Es la orquesta pelota! ¡Qué visita tan maravillosa! ¡Vaya! ¿Fiesta? ¡Fiesta! ¿Fiesta? No sé, Pocoyo, quizás van a usar la radio para poner música Pues no ¡Orquesta! ¡Fiesta! ¡Wow! ¡Fiesta! ¡No me dejéis solo! ¡Esperad! ¡Bienvenidos a Radio Mundo, Pocoyo! La orquesta pelota os ha invitado a su fiesta Pero para encontrarla, tendréis que descifrar primero unas claves Seguiremos informando ¡Buscar! No lo sé, Pato Quizás la fiesta está ahí detrás ¿Puedes asomarte y mirar? ¡Pato! ¡Pato! ¡Oh, vaya! ¡Última hora! Parece que Pato ha dado con la clave para encontrar la fiesta ¡Bravo! Habéis resuelto el primer acertijo Hasta aquí el programa de hoy Permanezcan atentos a su emisora ¡Nota! ¡Es verdad, Pato! ¿Y tu nota musical? ¡Ahí, Pato! ¡Venga, Pato! ¡Que estamos yendo a una fiesta! ¡Fiesta! ¡Así se hace! ¡Vaya ritmo, Cocoyó! ¡Venga, Eli! ¡Haznos bailar! ¡Y uno, dos, tres! ¡Eso es, Pato! ¡A mover las plumas! ¡Habéis encontrado otra puerta! ¡Muy bien! ¡Ya estamos un poco más cerca de la fiesta! ¡Chicos! ¡Eh, chicos! ¿Oís eso? ¡Sí! ¡Es la pelota trompeta! ¡La fiesta tiene que estar muy cerca! ¡Venga! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Hola, Pulpo! ¿Fiesta? Cocoyó pregunta si tú sabes por dónde se va a la fiesta de la Orquesta Pelota ¡Genial! ¿En qué direcciones? A mí tampoco me ha quedado muy claro Pulpo, ¿estás seguro? A una fiesta solo se debería ir por un sitio ¡Ah, vaya! ¡Está funcionando, Pocoyó! ¡Toca! ¡Sigue tocando! ¡Habéis descifrado la última clave! ¡Bravo por los amigos y bravo por las fiestas llenas de música y de ritmo ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Pocoyo el titiritero Hola, querido Pocoyo. Hola. Espera. ¿Qué es eso? No, no, no. Al otro lado. No, no, no. Es en la otra dirección. Oh, vaya. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo a dónde tiene que mirar? Detrás de ti. Está detrás de ti. Así es. Es un teatro pequeño. Cielos. ¿Qué es esto? ¿Una caja? ¡Guau! Demos un vistazo. ¡Eres tú! Es un titere de Pocoyo. Me pregunto, ¿qué está haciendo ahora? Soy Pocoyo. La, 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 la ¡Mucho trabajo, Pocoyo! ¿No crees que necesites algunos amigos como espectadores? ¡Sí! ¡Sí! Creo que les gusta cuando el títere se cae, Pocoyo. ¡Maravilloso! ¡Aplaudamos todos a Pocoyo! ¡El títiritero! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Eli, Pato, Pájaro, Bebé y Oruga tienen algo que mostrarles! Creemos que esto les gustará mucho. ¡Mucho! ¡Eli! ¡Eres tú, Eli! ¡Te besa! ¡Muy bonita! ¡Abajo! 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 ¡Ups! ¡Con cuidado! ¡Creo que quieren ver otro, Pocoyo! ¡Miren! ¡Eso! ¡Parece que nos espera una aventura en el espacio sideral! ¡Oh, ya veo! ¡Pocoyo lidera la aventura! ¡Bravo! ¡Miren! ¡Un alienígeno! ¡Miren cómo están de asustados Pato y Eli! ¡Los alienígenos han elegido a Pocoyo como rey! ¡A Eli y a Pato no les gusta mucho esta historia! ¡Rey, Pocoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eli? ¡Pato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Parecen un poco enojados contigo! ¿Quién puede decirle a Pocoyo por qué sus amigos se sienten un poco enojados con él? ¿Por qué se burló? Se burló de Pato y Eli ¿No te importa, Pocoyo? Si te importa, ¿no es así, Pocoyo? Pocoyo no lo quiso hacer Pocoyo, triste ¿Todos amigos de nuevo? ¡Hurra por jugar amablemente! ¡Lo siento! Y hurra por los lindos espectáculos ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Piratas ¡Oh, cielos! ¿Una bandera pirata? Nuestros amigos están diferentes ¿Tienen un telescopio? Pocoyo tiene un parche en el ojo ¡Un mapa! Y tienen un mapa ¡Ya entiendo! Son piratas ¡Tesoro! Son piratas en busca de un tesoro ¡Pirañas! Oh, son pirañas ¡Ten cuidado, pirata Pocoyo! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo quiere contarnos un cuento Érase una vez Había un dinosaurio que quería ir a la isla Se fue en un barco Pero el barco se empezó a hundir Entonces se subió a un bote Pero el bote se empezó a hundir Entonces empezó a nadar Cuando llegó a la isla Llamó a su amiga La hormiga Le pidió a la hormiga que viniera a la isla también Entonces la hormiga se fue en un barco Pero el barco se empezó a hundir Entonces se subió en un bote Pero el bote se empezó a hundir Entonces la hormiga comenzó a nadar Cuando la hormiga llegó a la isla Hicieron un hermoso castillo de arena Y se divirtieron mucho ¡Fin! Nuestros piratas siguen buscando el tesoro ¡Oh! Creo que Pato ve algo ¿Alguien puede decirle a Pocoyo que vio Pato? ¡El tesoro! ¡Vio el tesoro! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo que usó Pato para ver el tesoro? ¡El telescopio! ¡Uso el telescopio! ¿Qué ves Pocoyo? ¡Tesoro! ¿Qué es eso? ¡Monstruo! ¡El tesoro lo está cuidando un monstruo! ¿Cómo van a obtener el tesoro nuestros piratas? ¡La rueda de los colores! ¡Hola y bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡El naranja! ¡Todos a buscar algo naranja! ¡Algo naranja! ¿Qué puedes encontrar? ¡Bien! ¡Veamos sus fotos! ¡Una tienda de acapar naranja! ¡Una bandera naranja! ¡Un bloque naranja! ¡Bien! ¡Sigan buscando cosas naranjas! ¡Una zanahoria! ¡Sí, es naranja! ¡Una llave naranja! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Saben qué es? ¡Un alienígeno naranja! ¡Un alienígeno naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por cosas naranja! ¡Hurra! ¡Los piratas llegaron a tierra! ¡Oh! ¡Las pirañas también vienen! ¡El monstruo está dormido! ¡Oh, oh! ¡Tesoro! ¡Oh, no! ¡El monstruo está despierto! ¡Corre, Pocoyo! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, pato! ¡Corre! ¡Oh, cielos! ¡Ahora abre el tesoro! ¡Oh! ¿Alguien puede decirme qué es? ¡Un mapa! ¡Es otro mapa! ¡A buscar otro tesoro! ¡Pirota Pocoyo! ¡Vamos a cantar! ¡Somos pequeños piratas! ¡Tenemos un mapa y un telescopio! ¡Somos pequeños piratas! ¡Navegamos con nuestra bandera! ¡Somos piratas! ¡Buscando tesoros! ¡Tenemos un mapa que nos guiará! ¡Somos piratas buscando tesoros! ¡Mirando por el telescopio! ¡Tesoro! ¡Telescopio! ¡Mapa! ¡Barco! ¡Bones! ¡Somos piratas buscando tesoros! ¡Tenemos un mapa que nos guiará! ¡Somos piratas! ¡Buscando tesoros! ¡Mirando por el telescopio! ¡Hola, chicas! ¿Qué hacen? ¡Somos! ¡Somos piratas! Mes heroes semade существ Durant ¡Mirando por el telescopio! ¡Mirando por el ¡Gracias! 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 ¡Eli! ¡Nina! ¡No se pongan así! ¡Tiene que haber algún paso de baile que les guste a las dos! ¡Guau! ¡Eso es bailar! A ver quién más quiere ver sus elegantes movimientos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Roberto! ¡Fantástico! ¡Ustedes son unos super bailarines! ¡Acto de magia! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Si puedes adivinar qué carta escogí, eres un verdadero mago! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quieres que soplemos en la pelota para hacerla desaparecer? Bien, soplemos todos. ¡Funcionó! ¡Pocoyo funcionó! Pero, ¿dónde fue? Sí, ya veo. Se pegó al... Pocoyo, encontramos la pelota. ¡Todos quieren más, Pocoyo! ¡Disfrutaron mucho tu truco! ¡Oh, cielo! ¡Esto es muy cómico! ¡Oh! ¡Mira, Pocoyo! ¡Lo lamento! ¡Pero! ¡Es maravilloso, Pocoyo! ¡Dicen que eres el mago más cómico que han visto! Parece que hay algo entre manos. Todos están involucrados, excepto... Todos se preparan para algo especial, Pocoyo. Pero... Tal vez quieras acompañarlos. ¡No! Ya veo. Estás molesto porque tus trucos no funcionan como quieres. ¡No, magia! Bien, quizás no eran mágicos, pero creo que fueron los trucos más cómicos que he visto. Escucha, puedo oír algo. ¡Mira a tu alrededor, Pocoyo! Todos vinieron a ver una exhibición del mago más cómico del mundo. Y me refiero a todos. ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Harás un truco para ellos? ¡Vaya! ¡Aplaudamos todos a Pocoyo, el mago más cómico de todos! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por sentirse bien y contento! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Programa de Talentos ¡Oh, miren! Esa oruga. Hola, oruga. ¿A dónde vas? Ah, hola a todos. ¿Hola? ¡Hola! ¡Oh, francamente, cielo santo! Nuestro ánimo es un poco tonto hoy. ¿De qué se trata toda la emoción? ¡Programa de Talentos! Ah, ¿harás un programa de talentos? ¡Oh, qué emocionante! ¿Quién irá primero? ¡Ah, Eli! ¡Es maravilloso! Eli está actuando con su ballet karate para el programa. ¡Estupendo! ¡Aplaudamos todos a Eli! ¡Hurra, hurra! Oh, ¿sigues tú, pájaro bebé? ¿Dices que tú hiciste esto, pájaro bebé? ¿Y estás completamente loco? ¡Adelante, entonces! ¡Qué talento tan sorprendente! ¿Está todo bien, oruga? ¡Siguiente! ¡Sí, sí! ¡Adelante con el programa! ¡Ballena! ¿Sigue ballena? Pero, ¿dónde está ballena? ¿Ballena? ¡Ballena! ¡Ballena! ¡Esa fue la hermosa ballena! ¡Un aplauso para ballena! Parece que Pato actuará un poco para nosotros. Pretenderá ser como algunas cosas. Interesante. ¡Una mesa de ping-pong! ¡Buena jugada, Pato! ¡Flores! ¡Qué hermoso! ¡Un ventilador! ¡Eso está bien! ¡Un columpio! ¡Fantástico! ¿Quieres que adivinemos cuál es el próximo? ¡Muy bien! ¿Qué es Pato ahora? ¡Un reloj! ¡Pato es un reloj! ¡Pato es un reloj! ¡Oh! Creo que tienen razón. Sí, un reloj. ¿El último? Está bien. Aquí viene el gran final. ¡Oh, vaya! ¡Un auto que va por la vía! ¡Brillante! ¡Un aplauso para Pato! ¡Bien hecho, Pato! ¡Fue sorprendente! Oruga, tu turno. Oh, creo que Oruga quiere que vayas primero, Pocoyo, si no te importa. ¡Bien! ¿Quieres que lea eso, Pocoyo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Escribiste una historia! ¡Ja, ja, 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 ja! Érase una vez un mosquito muy pequeño. ¡Mosquito pequeño! Que vivía en un castillo enorme. ¡Castillo enorme! Pero se sentía muy solo en ese castillo tan enorme. ¡Me siento solo! De repente, tuvo una idea. Decidió dar una fiesta. ¡Fiesta! Invitó a su amigo Pablo. Él invitó a Marcos, la camioneta. Y a Marta, la montaña. Así que el mosquito tomó su motocicleta para encontrar a sus amigos y... ¡Bum! Se cayó. Pero, estuvo bien, porque tenía un casco. El fin. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Aplaudamos todos! Oruga, ¿a dónde vas? Ahora es tu turno. ¡Se aleja volando! ¡Vamos, Oruga! ¡Pruébalo! ¡Estarás estupenda! Y en todo caso, es para divertirse. ¡Animemos a Oruga a intentarlo! ¡Inténtalo, Oruga! ¡Intenta! ¡Queremos ver lo que puedes hacer! ¡Muy bien! ¡Muéstranos tu talento! ¡Hipopótamo! ¡Hipopótamo! ¡Bien! ¡Suena estupendo! ¡Oh, de verdad! Oruga dice que los hipopótamos son mamíferos herbívoros muy grandes que viven principalmente en África. ¡Fascinante! Y pasan la mayor parte del día en el agua subsistiendo con una dieta de plantas acuáticas, pero en la noche viajan a pastizales para alimentarse. ¡Uf! ¿Qué tal eso? ¡Hip hip! ¡Hurra! ¡Todos aplaudamos a Oruga y a estos sorprendentes talentos! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Y papótamo! El baile Hola, Pocoyo Hola, Pato Hola ¡Mira! Hola, Heli Una pista iluminada Un reproductor de música Alto volumen ¡Fantástico! ¡Discoteca! ¡Es una pista de baile! ¡Adelante, Pato! ¡Qué ritmico! Bien hecho, Pato Aplaudamos todos los fantásticos pasos de baile de Pato ¿Qué sucede, Pocoyo? ¿No te gusta el baile de Pato? ¡No! Pato dice que no te gusta su baile porque siente celos, Pocoyo ¡No te gusta el video! ¡Pato! ¡Suscríbete! ¡Estupendo! ¡Qué baile tan lindo, Pocoyo! ¡Oh, oh! Pato lo intentará de nuevo. Parece que esto se vuelve una competencia. ¡Eso fue impresionante! ¿No te parece, Pocoyo? ¡Oh! ¡Parece que comienza otra vez! Y esta vez, con pulpo. ¡Pocoyo quiere que aplaudamos! ¡Vamos todos, aplaudan! ¡Oh! 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 Speaking y plan ¿Qué es esto? No me digas que harás otro baile, pato. ¡Oh, Pocoyo cree que puede mejorarlo aún más! Esto es una locura. Ahora, Ellie sale a la pista de baile. ¡Oh, ya veo! Ellie tiene una idea. Todos pueden bailar juntos. ¡Fantástico! ¡Eso fue divertido! Pongámonos todos de pie y bailemos también. ¡Vamos todos! ¡Es divertido, ¿verdad? ¡Hurra por Ellie! ¡Hurra por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Teatro de marionetas ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Una caja ¿Qué hay dentro de la caja? ¡Maronetas! ¡Maronetas! ¿Alguien le puede decir a Ellie que son? ¡Maronetas son marionetas! ¿Qué? ¿Qué necesitas algo más? ¿Qué? ¡Teatro! Así es, Pocoyo. Es un teatro de marionetas. ¡Ya quiero verlo! Y ahora, un momento tranquilo con Pájaro Dormilón. ¡Hola, Pocoyo! ¿Una caja? ¿Una silla? ¡Una silla! Palomitas de maíz. ¿A poco yo? ¡Palomitas de maíz! ¡Adiós! ¡Papalomitas de maíz! ¡Bien! ¡Buenas noches! ¡Ah! Ellie y Pocoyo están construyendo un teatro de marionetas. ¡Construimos! ¡Qué teatro de marionetas tan hermoso! ¡Muy bien! ¡Celones! ¡El telón está subiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Solo necesitas algo más! ¡Audiencia! ¡Una audiencia! ¡Necesitas que alguien vea la obra! ¡Jugando con figuras! ¡Una estrella! ¡Estrella! ¡Un triángulo! ¡Triángulo! ¡Un cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Estrella! ¡Triángulo! ¡Cuadrado! ¡Uh! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Árbol de Navidad! ¡Veo que hiciste un árbol de Navidad con estrellas, triángulos y cuadrados! ¡Un cohete! ¡Un cohete! ¡Un cohete! ¿Alguien puede decirme el nombre de las figuras? ¿Qué son estas? ¡Estrella! ¡Son estrellas! ¿Y estos? ¡Triángulos! ¿Y estos? ¡Cuadrados! ¡Son cuadrados! ¡Son cuadrados! Estrella, triángulo, cuadrado ¡Pato! ¡Pato! ¡Hola, Pato! ¡Mira! ¿Alguien le puede decir a Pato qué es eso? ¡Un teatro de marionetas! ¡Así es! ¡Es un teatro de marionetas! Pato, toma asiento, por favor. La obra está a punto de empezar. ¿Pueden decir arriba el telón conmigo? ¿Listos? ¡Arriba el telón! ¡Maravilloso! ¡Qué espectáculo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos a cantar! Llegó la música, inicia la función. Hay marionetas cuando sube el telón. ¡Vengan al teatro, teatro de marionetas! ¡Quiero que les guste y aplaudan al final! ¡Teatro! 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 ¡Marionetas! ¡Aplaudir! 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 ¿Viste eso? ¡Canturrea! ¡Los bloques se mueven! ¡Santo cielo! ¡Miren cómo se mueven esos bloques! Bueno, tengo que decir que esos no son bloques normales. De verdad les gusta la música, ¿no es así? Estos bloques son tan extraordinarios que se pueden mover, ¿no es así? Y cuando hay silencio, dejan de moverse. ¡Oh, qué gran idea! Veamos qué sucede cuando tocamos diferentes clases de música. Rock'n'Roll ¡Ah, sí! Oh, música jazz. Es mi favorita, Pocoyo. música clásica sonido tan impresionante música clásica poco yo, ¿cuato está bien? poco yo, ¿necesitas ayudar a bajar a pato? ¡está atascado encima de los bloques! ¡apagan música! poco yo, ¿estás seguro que deberías estar haciendo eso? ¿recuerdas lo que sucede cuando la música se detiene, poco yo? ¿alguien puede ayudar a poco yo? ¿recuerdan que sucede cuando la música se detiene? ¡los bloques caen! ¡todos caen! ¡sí! ¡y si todos los bloques caen, pato caerá con ellos! poco yo, ¡rápido! ¿cómo puede subir allá para salvar a pato? ¡oh, claro! ¡el Bamush está aquí para salvar el día! small Adrián Y ¡Bravo! ¡Buena atrapada, Pocoyo! ¡Bravo! ¡Bueno, esa fue toda una aventura! La música sí que es maravillosa, ¿no crees? ¡Hurra por la música! ¡Y hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué crees que es eso, Pocoyo? ¡Oh, vaya! ¡Eso fue una sorpresa! ¡No temas, Pato! ¡Es divertido! Mira, Pocoyo va a hundir otro botón. Bueno, ¿qué les parece? ¡Habla y hace música! ¿Sabes qué es, Pocoyo? ¿Pato? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo cómo se llama? ¡Un radio! ¡Es un radio! ¡Sí! ¡Es un radio! ¡Radio! ¡Suscríbete! ¡R Impatis! Vaya, pato, eso se ve, estupendo Creo que Pocoyo quiere probar ¡Pocoyo baila! Aquí está Eli ¡Eli baila! ¡Pocoyo 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 baila! ¡Sí! ¡Una buena sombra! ¡Muy buena idea! ¡Una siesta a la sombra de un magnífico y frondoso... ¡Restirador! Tiene todo muy buen aspecto, Pocoyo. ¡Oh! Quizás estaría bien preparar la merienda. ¡Ah! ¡Pocoyo va a hacer un sándwich! ¡Muy buena idea! Primero pone una rebanada de... ¡Pan! Después, una porción de... ¡Queso! ¡Mmm! ¡Qué rico, Pocoyo! ¡Preparaste un delicioso... ¡Banjo! ¡Qué bueno! Si no puedes comer el sándwich, por lo menos puedes tocar el... ¡Banjo! ¡Torra! ¡Sí! No hay nada más divertido que tirarse por un... L'alpolines! Alpes de comidas! Agua! Desierto! Espacio! Baja! 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 Para! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Nina está jugando a las palabras mágicas! ¡Fiesta! ¡Ah, muy bien, Pocoyo! ¡Una fiesta! ¿Falta algo? ¡Eli! ¡Papo! ¡Yuda! ¡Una fiesta! ¡Tuerca! ¡Va a ser! ¡Oruga! ¡Adiós! ¡Hola, Pocoyo! ¿Practicando rock con la guitarra? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estupendo! Ahora sí que son una banda de rock de verdad. ¡Vamos! Les haré la foto de la banda. ¿Quién es el líder? ¡Listo! ¡Una foto perfecta de la banda! ¡Muy bien, Eli! Ahora todos lo sabrán y podrán venir al concierto. Y Nina también colabora. ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Ah, la noche del gran concierto! ¡Qué emocionante! ¡Ah! 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 Vaya... Bueno, al menos todavía tienes un fan. Mucho mejor Esto sí es rock and roll Adiós Las pinturas de pato Hola, Pocoyo Hola Eli tiene un balde en sus manos Oh, ya veo Está pintando Es una forma poco usual de pintar Oh, ¿qué es eso? ¿Mono? ¿Crees que escuchas un mono? ¿Quién puede decirle a Pocoyo si de verdad es un mono? ¡Es un mono! ¡No! ¡Es pájaro bebé! ¡Es correcto! ¡No es un simio! ¡Es pájaro bebé! Y miren También está pintando ¡Excelente! Pulpo también hará una pintura ¿Qué pintará? Oh, todavía no sabes Ya veo Pato, ¿no pintarás un cuadro? Tal vez sí, tal vez no Supongo que Pato no cree que pintar es muy divertido Ajá, hora de la gran exhibición ¡Ahí está pájaro bebé con la comida para la fiesta! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Y aquí está la pintura de Ellie ¿Qué te parece, Pocoyo? ¡Hermosa! ¡Poderosa! Ah, esta debe ser la pintura de Pájaro Bebé ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Tratas de pensar en palabras que describan la pintura? Oh, por supuesto ¡Vibrante! ¡Vigorosa! ¡Dinámica! ¡Cuidado, Pájaro Bebé! ¡No te emociones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está el buen trabajo de Pulpo! Pocoyo, ¿quieres saber qué es, Pulpo? ¡Ah! ¡Ya lo veo! ¡Sí, sí, sí! ¡Por supuesto! Dice que es un garabato ¡Oh! Aquí está la pintura de Pájaro Dormilón ¿Qué te parece, Pocoyo? ¿Honesta? ¡Verdadera! ¡Dormida! ¡Pato! Decidiste hacer una pintura después de todo Podemos verla ¿Qué? ¿Pato? ¿Tú pintaste eso? ¿Hay más? ¡Santo cielo! ¿Aún más? ¿Y hay más? ¡Veámoslas! ¿Tú pintaste todas esas? Son sorprendentes. ¿Podrías pintar una para nosotros ahora? Vamos, Pato. A todos les encantaría verte mientras trabajas. ¿No les gustaría ver pintar a Pato? Sí, pinta un cuadro, Pato. ¿No tienes los materiales adecuados? ¡No es problema! Ten un lindo lienzo en blanco. ¿Tienes sed? ¿Listo? ¡Oh, muy bien, Pato! Estamos listos. ¡Sorpréndelos! ¡Oh, vaya! Pato, en realidad, tú no pintaste esos cuadros. Bien, aquí está lo que vamos a hacer. Primero, llevaremos esas pinturas donde estaban. Muy bien. Aquí está un lindo lienzo en blanco. Pato, pruébalo. ¡Oh, bien! No te gusta pintar. ¿Qué te gusta? ¿Flores? Tienes razón. Son hermosas. ¿Por qué no las pintas? ¿No? Pero no hay nada que temer. Miren, Pocoyo dibujó una flor hermosa. ¡Pato, lo lograste! Pintaste un cuadro. ¡Y es espléndido! ¡Es fantástico! ¿No estás contento de haberlo intentado? ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por intentar algo nuevo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! La clase de ballet de Eli. ¡Oh, miren! ¡Es Eli! ¡Qué lindo! ¿Aplaudimos todos cuando termine? ¿También puedes aplaudir? ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿A dónde fue? Eli, estuviste magnífica. Fue sencilla. ¿Qué sucede? ¡Oh, que use la puerta! Lo siento. Eli, ¡eso fue maravilloso! ¡Qué movimientos! ¡Fue sublime! Algún día podrás ser una bailarina famosa. Naturalmente estarías en medio de otras bailarinas. Por supuesto, serás la estrella. ¡Una mega estrella! Bueno, no estoy tan... ¿A dónde va ahora? ¡Ah, ya veo! Todos presten atención. Eli tiene algo que pedirle. ¿Les gustaría ser parte del grupo de danza de Eli? ¡Sí, sí! ¡Esto será divertido! ¡Aquí vamos! ¡Ya veo! ¡Estás calentando! ¡Excelente! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba! Creo que... Eli quiere que todos hagan... ...como ella. ¡Hermoso! ¡Intentémoslo todos! ¿Puedes intentarlo también? ¡Oh, cielos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Vamos! ¡Intentemos eso! ¡Oh, vaya! ¡Oh, cielos, pato! Sí, adelante. ¡Oh, ya veo! ¡Eli quiere que te pares allí, pato! ¡Y ella se arrojará en tus brazos! ¡Oh, cielos! ¡Eli, todos tratan de hacerlo mejor! No es su culpa si no pueden bailar tan bien como tú. ¡Oh, tienes en mente un movimiento que pueden hacer! ¿Quieres que aplaudan? Creo que Eli quiere saber si tú puedes hacerlo, Pocoyo. ¡Oh, ya veo! ¿Quieres que ellos te aplaudan por bailar? Sí, Pocoyo. Parece que Eli está triste. Tal vez puedas ver cuál es el problema. Creo que Eli quiere saber por qué no quieres bailar con ella, Pocoyo. ¡Muy mandona! Como ves, Eli, tus amigos no quieren bailar si no se divierten. ¿Qué creen? ¿Les parece que Eli debe intentarlo de nuevo? ¡Sí! Intenta de nuevo, Eli. ¡Ah! ¿Tienes una nueva danza para mostrarnos? ¡Qué emocionante! ¡Ah! ¡Hermoso! ¡Miren! ¡Ahora es divertido! ¡Oh, parece que llegamos al final! ¿Aplaudimos todos? ¿Listos? ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!